¿Por qué tiene que haber una sola, única voz que nos diga y que nos imponga abstinencia, lujuria, no al placer, no a los métodos anticonceptivos? Porque aquí hay una cosa bien interesante, o sea, ¿de qué iglesia católica estamos hablando? ¿De Cipriani, los obispos y Ratzinger? Ahora que todo era perfecto. Dime, ahora, ¿ustedes por qué están a favor del aborto? Bueno, es, a ver, yo creo que hay que hacer una diferencia, estar a favor del aborto, yo creo que ese es un falso dilema. Por lo que nosotros trabajamos es porque se despliegue todo un trabajo de análisis desde la gente que realmente está en la posibilidad de debatir de que el aborto es un problema de salud pública, de que nosotros no nos hemos inventado la cifra de 350.000 abortos al año en el Perú. Nosotros, más que estar a favor del aborto, planteamos que se discuta una causal jurídica, que se discuta una causal médica, que se abra el debate alturado, pero no desde un dogma religioso, no desde una idea fija, no desde querer imponer una verdad absoluta, porque no hay una verdad absoluta. O sea, es muy fácil decir, como han venido desplegando las declaraciones del Cardenal Cipriani, de que ellos están dispuestos a recibir todos los nacimientos no deseados. Entonces, le decimos a Cipriani que le damos la mortalidad infantil, la deserción escolar, la falta de acceso a centros educativos, que le damos las adolescentes que son violadas cada día en este país, que le damos el abandono infantil. Ya pues, le regalamos toda la pobreza y la exclusión de los niños y de las adolescentes y de las mujeres. A ver, ¿qué los atienda? La iglesia católica parte de un dogma. ¿Ustedes se pretenden liberar de ese dogma y actuar de acuerdo en la realidad? Nosotros cuestionamos los dogmas, porque los dogmas son ideas que no se mueven, y tú no puedes analizar una realidad. Y en un país como Perú, de tantas brechas en injusticias, desde un dogma. Nosotros no creemos en ese Dios que ellos han configurado, porque el Dios de los Evangelios, que a nosotras nos llegó, y que nosotras hemos pensado y analizado en nuestras propias vidas, no es ese que delinea Cipriani. Ese Dios no es. El tema de mi vida.